¿Qué pasó, bife? Baby, enroló un bate y ya voy por ti, ma' prepárate Hoy quieres que se la saque sin tocarla, el texto le late Quieres que como puta la trate, yeh, yeh, yeh Yo voy a mojarte esa pussy, apaga la luz, sube la music El toto rosita, tú, sí, esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí en la cama, nada Una rookie, antes de hacerlo prendemos un cuchi Pa' los mochis del sushi, toma un par de besos y vete pa' la Gucci La nena no sale, el beauty está crecida desde que se hizo la teta y el booty Le pregunté si se va a toja, dice que se atreve Que si me voy a venir, que adentro yo se lo deje Que no es celosa y peleando por otras mujeres Una hija de putita es lo que tú eres Cuando esta bella que me llama y le caigo Moña pa' quemar siempre le traigo Y siempre me la engancho cuando salgo Pero eso es por sí algo, eso es por sí algo Baby, enrola un bate y ya voy por ti, ma' prepárate Hoy quiere que se la saque sin tocar la verte, esto le late Quiere que como puta la trate, yeh, yeh, yeh Yo voy a mojarte esa pussy, apaga la luz, sube la music El toto rosita, tú, sí, esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí Quiere que la trate como puta, ella quiere el coli juca Que la boca le escupa y se lo ponga en la ducha Como tú no hay mucha, el totito rosa fucha Sabes que soy el demon, chingando soy el que escucha Se moja con baby de Lunay Un modelito de more, en el DM me pide un ride Cuando me ven las motoras, baby, vámonos Sobran las pacas pa' costearte, baby, cómo no Chinga conmigo, está en el carro, no dice que no Cuando está la bella que me llama y le caigo A tu noviecito hay que matarlo Se quita los panties en el Lambo Baby, está chingando con un diablo Baby, enrolo un bate Quiero verte en nubas adentro un yate Tengo diamante en el pate En el Marlar, en negro mate Quiere que como puta la trate, yeh, yeh, yeh Yo voy a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita, tú, sí Esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí El demon Baby, enrolo un bate Y ya voy por ti, ma' prepárate Hoy quiere que se la saque Sin tocarla, el toto le late Quiere que como puta la trate, yeh, yeh, yeh Yo voy a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita, tú, sí Esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí en la cama No, 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 na' May be, nothing, nothing, fucking terrible No te hablo